Muy queridos hermanos, hagamos resonar el Evangelio de Mateo en el capítulo 10. La miez es abundante, dice el Señor, pero los obreros son pocos. Dios, orada al dueño de la miez para que envíe obreros a su miez, que hermosa palabra para nuestra alma. Saber que la cosecha de Dios es abundante hoy para tu vida. Hay una cosecha del cielo, una cosecha que es fruto de la compasión de Dios, porque Dios se compadece de su pueblo y por eso trae bendiciones grandes. Es abundante y esa cosecha es Jesucristo. Y nos pide el Señor que oremos, que busquemos a Dios para que mande obreros, obreros que recojan, que lleven a Cristo, que lo lleven por todas partes. La miez es abundante, la cosecha es abundante. No recojamos basura del mundo, recojamos el cielo a Cristo y se apartará la basura del infierno y Satanás. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orguela Guerrero, Marco Aurelio Ladino Torres, 35 meses, Pedro Ávila Lebre, Héctor Fabio Mondragón, José Libardo Arcila Ríos, Yolanda Hernández, Israel Merchan Rojas, 9 días, Margot Herrera, Félix Antonio Carranza, Campo Elías Zárate, Espitia, 27 meses, Luis Eme Sarmiento y Casimiro Sarmiento, Eduardo Bermúdez López, Raquel Vega, José Rogelio Giraldo Llano, Clara Elena Ramírez de Giraldo, Edgar Alfonso, Yul Fernando Giraldo Ramírez, María Paula Hernández Iván Blanco. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo y la provisión de los que pasan necesidad. Quiero dar gracias a Dios por todas las mujeres reunidas en este gran retiro, en Dallas, en Dallas, Texas. Bendice a cada una. Gracias por todo su amor. Gracias por todo su cariño. A esta comunidad de Radio Guadalupe, Martín Belinda, todo su equipo, Dios los bendiga. Misión de gracias al Señor de la Misericordia, intención de Carmen Castro, Dimas de Jesús Patiño Ocampo, María Lucrecia Morales Cardona, Patricio Figueroa Rojas, Misión de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, familia Bermúdez Figueroa, Lina Cecilia Bernal, la vida de Alma y su familia en California. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a Juliana Mondragón Arcila en Rol Danillo Valle. Bendice la Señor. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álex. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón. pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Dios, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Enamórame de Ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes, y con tu Espíritu. Queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy, mi familia querida, el Señor, a través de su palabra nos dice, nunca devuelvan mal por mal, y aquel que devuelve bendiciones ante la agresión, es una persona que recibe la bendición de Dios. Pidamos esa gracia en esta Eucaristía, que nuestro Señor nos dé paz y tranquilidad interna. Que esa sea nuestra petición para esta Eucaristía. Y ahora los invito, para que con amor y cariño, oremos por las intenciones que han enviado para esta Santa Eucaristía. Por todas las benditas almas, para que descansen en paz. Por sus seres queridos, para que encuentren consuelo y fortaleza, para seguir adelante sin las personas que aman. Pidamos por las familias, para que sean bendecidas y protegidas, para que haya amor y cariño entre los esposos, respeto de padres hacia hijos, hijos hacia padres, hermanos con hermanas. Pidamos por los abuelitos, para que el Señor los abrace, los consienta, y que sientan el amor de Dios cada día de sus vidas. Pedimos por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por aquellos que están privados de la libertad. Pedimos por todas las intenciones que han enviado ustedes, también por sus empresas, por sus trabajos. Bendice Señor a cada familia, y le damos gracias a Dios hoy, por todos aquellos que están de aniversario matrimonial, o están de cumpleaños. Que nuestro Señor los bendiga, los acompañe, y los guarde grandemente de todo mal, y de todo peligro. Estas intenciones, las presentamos aquí en el altar del Señor, y ahora con mucha humildad, pidamos perdón, por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor, tu misericordia, y danos tu salvación, y que el Señor, todopoderoso y eterno, venga piedad, y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor, nuestros muchos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, de nosotros, ten piedad, Señor, de nosotros, Cristo, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, de nosotros, ten piedad, Señor, de nosotros, oremos, o Dios fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas, y puesto que la humanidad es frágil, y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para observar tus mandamientos, y agradarte con nuestros deseos y acciones, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Escuchemos con atención, familia querida, la palabra del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice, En tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es tiempo de salvación. Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo, al contrario, continuamente damos prueba de que somos ministros de Dios, con lo mucho que pasamos, luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir, y días sin comer. Procedemos con limpieza, saber, paciencia, y amabilidad, con dones del Espíritu, y amor sincero, llevando la palabra de la verdad, y la fuerza de Dios. Con la derecha, y con la izquierda, empuñamos las armas de la justicia, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos, conocidos de su sobra, los moribundos que están bien vivos, los penados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobretones que enriquecen a muchos, los necesitados, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor da a conocer su victoria, el Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia, y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tu palabra limpia el corazón, es vida y fuente de amor, si tu palabra es bendición, aviva el fuego, dame unción, escucharte yo quiero Señor. Escucharte yo quiero Señor. Escucharte yo quiero Señor. El Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos, ¿Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Yo, en cambio, les digo, no hagáis frente al que os agravia, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no le rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas, en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento, el momento del banquete de la Palabra del Señor, donde nos dejamos nutrir, mi familia querida, del mensaje del Señor, que trae siempre algo nuevo, y novedoso, para todos nosotros, para nuestra vida. Una cosa que hoy nos regala el Evangelio, y la primera lectura, es acerca de lo que estábamos hablando el viernes, y también ustedes recordarán la semana pasada, cuando empezamos a leer las bienaventuranzas, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que son perseguidos, calumniados, y todo eso lo enfoca el Señor, hacia el cielo, verán a Dios, llegarán al cielo, serán consolados, su tristeza se convertirá en gozo, para todos aquellos, que no hacen, lo mismo que le hacen, el viernes decíamos nosotros, que el Señor vino, y dijo, yo no vine a cambiar la ley, sino a darle plenitud, y darle plenitud, en cierta manera, que no es cambiar la ley, es simplemente, no devolver mal por mal, recuerdan que decíamos el viernes, que si una pareja era capturada, en acto de adulterio, tocaba matarlos, y a otros le decían, que si estaba con otra mujer adultera, que los amarraban a los dos, y los tiraban, a lo profundo del río, que significa esto, que la ley, que se habían impuesto, era una ley de castigo, si tú haces una cosa, vamos a castigarte, tan severamente, que vas a perder la vida, entonces, las leyes, se volvieron, muy rigurosas, y extremas, devolvíamos mal por mal, cuando el Señor hoy nos dice, ustedes en cambio, yo les digo, se dijo que ojo por ojo, y diente por diente, no, yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos, no hagas afrente a la persona, que te agravia, si una persona, te pega en la mejilla derecha, colócale también la otra, que significa, que nos vamos a dejar golpear, todo el tiempo, no, significa que no le devuelvas, mal por mal, que no le hagas lo mismo, que esa persona te hace a ti, porque aquello, que tú aborreces, terminas haciéndolo, te terminas convirtiendo, en igual, o peor, de la persona, que supuestamente, te hizo daño, entonces, cuál es la diferencia, de ti con esa persona, no que tú eres una persona buena, no que dices, que pobrecito de mí, como sufro, pobrecita de mí, como todo el daño, que me han hecho, pero cuántas veces nosotros, ante una ofensa, hacemos una ofensa doble, triple, o más grande, o incluso la devolvemos, igual por igual, eres una buena persona, cristiana, te consideras, que estás viviendo, lo que el Señor, nos está enseñando, no devuelvas el mal, por el mal, pero, que hay detrás, de no devolver el mal, por el mal, que agachemos la cabeza, y que dejemos, que todo el mundo, nos pisotee, y pase por encima, de nosotros, que hay detrás, cuando el Señor dice, no devuelvan, mal por mal, que tú, recibes la bendición, que tú, vas a ser bendecido, bendecida, y contigo, serán bendecidas, tus generaciones, porque, porque viviste, la palabra de Dios, el que vive, la palabra de Dios, y la pone por obra, ese, es dichoso, ese es dichosa, porque, porque dice el Señor, recibirá, cien veces más, su recompensa, será grande, en esta vida, y también, en el reino de los cielos, bienaventurados, los que sufren, porque serán consolados, bienaventurados, los que tienen hambre, y sed, de justicia, porque ellos, verán, el reino de Dios, recibirán de herencia, la tierra prometida, aquel, que ha sido, justo, hablando en términos de justicia, que han sido injustos, con él, que le han quitado, que le han robado, que se le han metido, en su casa, y le han destruido, su familia, pero cuando tú, no devuelves, mal por mal, tú eres la persona, que vas a ser bendecida, y con que eres bendecido, y con que eres bendecida, con cosas también, porque el Señor lo prometió, no solamente en bienes espirituales, sino también en bienes materiales, pero saben, el Señor dice, te van a devolver más, cien veces más, en casas, hermanos, hermanas, pero tú sabes, en donde radica, la bendición más grande, de una persona, que no devuelve mal por mal, en su paz, interior, en una persona, que tiene paz, por dentro, en una persona, que no deja, que el daño, que te hicieron, te vaya a afectar, dentro, cuando tú empiezas, a experimentar, odio, enojo, rabia, ira, deseos de venganza, y empiezas, a guardar eso, porque eso, lo que te hace, y te causa, es un daño profundo, a ti, de hecho, alguna vez, yo les decía, la raíz, de todo el mal genio, la rabia, la ira, la grosería, la mentira, el enojo, las depresiones, las tristezas, profundas, son producto, de que nos dejamos dañar, cuando nos hicieron mal, a nosotros, una persona, que nos hizo mal, y tú conservaste, en tu interior, toda esa ira, toda esa rabia, incluso, te vengaste, intentaste hacerlo, o de pronto, no lo hiciste, de pronto, tú dijiste, no, yo no le voy a devolver, lo que esa persona me hizo, yo no se lo voy a devolver, pero cuando tú, te dejas afectar, por dentro, de alguna manera, se lo devolviste, ¿por qué? porque deseaste el mal, para esa persona, porque le deseas, con rabia, con ira, y con enojo, que de pronto, a esa persona, le vaya mal, y vamos a pensar, que de pronto, no le deseaste el mal, a esa persona, pero te dejaste afectar, por dentro, entonces, tú empezaste a experimentar, como tú, de lo que esa persona, te hizo, ahora tú, con tu rabia, con tu ira, con tu enojo, empiezas a afectar, a todos los que están, a tu alrededor, de alguna manera, esa persona, tú estás devolviendo, ojo por ojo, y diente por diente, tal vez no a esa persona, pero tal vez a otros, cuando una persona, es agresiva, grosera, en su casa, y de pronto, su esposa dice, no sé yo, qué he hecho, yo lo único que hago, es quererlo, respetarlo, amarlo, trato de que todo, esté bien, trato de hacer, y es agresivo conmigo, o agresiva conmigo, o conmigo, usted dice, pero por qué, no sabes, esa persona, se ha dejado afectar, del daño, que otros le han hecho, y entonces, de pronto, no hizo nada, contra esa persona, que le hizo daño, pero ahora, tú se lo estás haciendo, a ellos, y estás devolviendo, ojo por ojo, y diente por diente, por eso, cuida, tus acciones, cuida, cómo te estás comportando, qué está pasando contigo, qué hay aquello, qué es aquello, que hay en tu interior, que te permite, comportarte violentamente, agresivamente, herir, maltratar, hacer daño, qué hay allí, estás devolviendo, mal por mal, tú puedes decir, no, yo jamás, a mí me hicieron brujería, y yo no hice brujería, pero tal vez, esa brujería, que te hicieron, como ya les acabo de explicar, no se la devolvimos, pero me dejé afectar tanto, que ahora, yo estoy afectando a otros, por eso, cuando tú no te dejas afectar, cuando tú bendices, al que te maldice, cuando tú, en cierta manera, colocar, la mejilla derecha, y ponerla izquierda, es decir, aunque me abofetearon aquí, yo ahorita voy, donde mi familia, los voy a tratar con amor, con cariño, con respeto, con bondad, es de alguna manera decir, esa bofetada, que me iban a dar, en la otra mejilla, yo ahora, la he volteado, para que mi familia, esté en paz, esté bien, se sienta tranquila, y que importa, que lo vuelvan a hacer, coloco la otra mejilla, pero sigo siendo yo, sigo perdonando, sigo amando, sigo entregando mi vida, aunque me vuelvan a golpear, en la mejilla, no voy a permitir, que nada, ni nadie, vaya a cambiar, lo que soy yo, eso es, lo que Diosito, nos pide hoy, en el evangelio, le dice, acompaña, da, no rehúyas, sé buena persona, siempre sirve, porque la bendición, es tuya, la primera bendición, es en tu interior, vas a estar en paz, vas a vivir con gozo, vas a vivir con alegría, no sabes, que la venganza, más grande, que un ser humano, puede llegar a realizar, con otra persona, es nunca dejarte cambiar, lo que tú eres, es nunca permitirle, que una persona, te vaya a cambiar, tu bondad, y cuando una persona, mira, tu enemigo mira, que te hizo daño, y tú sigues siendo feliz, contento, alegre, y sigues adelante, con tu vida, esa persona, va a recibir una lección, muy grande, esa persona, va a saber, que no pudo contigo, pero por qué, porque tienes a Dios, en el corazón, la primera lectura, que acabamos de escuchar, el apóstol San Pablo, a los corintios, dice, con la derecha, y con la izquierda, empuñamos un arma, pero cual arma, de la justicia, a través de honra, y afrenta, de mala y buena fama, somos los impostores, que dicen la verdad, los desconocidos, conocidos de sobra, los moribundos, que están bien vivos, los apenados, nunca, los penados, nunca justiciados, los afligidos, siempre alegres, por qué, porque tenemos a Dios, en el corazón, al contrario, los que, y él dice, y habiendo pasado, luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir, y sin embargo, como nos tratan de mal, pero nuestra justicia, es el amor, Dios, nos tratará, a nosotros, de acuerdo, a como nosotros, hayamos tratado, a los otros, trata con amor, trata con bondad, trata con cariño, no devuelvas mal por mal, a la persona, que te lo hizo, o a otros, o a otros, y ahí es donde más, estamos muchas veces, cometiendo, y fallando, un pecado, muy grave, es cuando los inocentes, tienen que pagar, por lo que un tercero, hizo contigo, no lo permitas, no lo hagas, cambia tu actitud, no permitas, que alguien, que te hizo daño, te afecte tanto, para que tú le hagas daño, a aquellas personas, que están contigo, que pasó, en tu vida pasada, que ocurrió, hace 10, 15, 20 años, contigo, recuerda, cuando tú eras un joven, que vivías contento, contenta, alegre, recuerdas, cuando eras un niño, que jugabas, y que vivías muy feliz, que te pasó, para convertirte, en esta persona, que de pronto, hoy estás, con esa amargura, con esa rabia, con ese enojo, que ocurrió en ti, no permitas, que la persona, que te hizo daño, en el pasado, te lo siga haciendo, en el presente, entonces, tu futuro, va a ser un futuro, muy, muy, muy oscuro, pídele a Dios, la gracia, de que entendamos, la ley, que no es haciendo, mal por mal, como podemos nosotros, vivir verdaderamente, Padre, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, no lo enseñó el Señor, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, que tú y yo, repitamos esa oración de Jesús, y se convierta en un constante, en nuestra vida, tú recibes la bendición, también la reciben tus hijos, la recibe tu familia, cuando tú no te has dejado afectar, por los demás, tu familia va a estar en paz, porque tú les transmitirás paz, porque tú les transmitirás gozo, cuando una familia llega, por ejemplo, y le dice a uno, como Padre, Padre, es que el otro día, vi una familia tan linda, todos vienen aquí a la iglesia, todos juntos, y mi familia, Padre, claro, hay disfuncionalidad, en las familias, pero que todo empiece por ti, que no te quejes de pronto, de lo que tú no tienes, da todo lo mejor de ti, dalo, ora con amor, perdona, da todo lo que tú tengas, desde lo profundo de tu corazón, y te vas a dar cuenta, que si hay verdadera bondad, en tu vida, tarde que temprano, tu familia, estará de rodillas, delante de Dios, y tal vez tú no le veas, a tu familia, a tus hijos, convertidos, o a tu esposo, pero el día que tú te vayas, de esta vida, por esa entrega generosa, que tú tuviste, Diosito no permitirá, ni que tus hijos, ni que tu familia, se vaya a ir, sin haber conocido, el arrepentimiento sincero, esa es la bendición, de la persona, que no trata, como la tratan, sino que siempre vive, en el amor de Dios, en el amor de Cristo, que Diosito Todopoderoso, me los bendiga, y que en este tiempo ordinario, empezamos a tener relaciones saludables, empecemos, por nosotros mismos, que tu relación, más saludable, sea contigo mismo, contigo misma, que estés en paz contigo, que estés en paz, que puedas sacar, todo lo que no es de Dios, de tu corazón, rabia, enojo, iras, tristezas, perdonando, a los que te faltaron, perdonando, a los que te hicieron daño, y una vez que lo hacemos, créanme, llega la paz de Cristo, a nuestra alma, y a nuestro corazón, que nuestro buen Dios, los bendiga, los acompañe, nos guarde, y nos ayude, a nunca devolver mal por mal, y a siempre devolver, bendiciones, a todos nuestros hermanos, y hermanas, que la Virgencita, nos bendiga, desde el cielo, amén, amén, y amén. Un corazón sencillo, es lo que te ofrezco, Señor, dispuesto a servirte, con todo lo que tengo y soy, quiero que mi vida, se consuma como un sirio en el altar, dando luz a los demás, en su caminar, quiero que mi vida, se consuma como un sirio en el altar, dando luz a los demás, en su caminar, bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación, bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y que ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación, bendito sea el Señor, por siempre Señor, acepta Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, y que este... ... ... ... ... Oremos queridos hermanos, y queridas hermanas, para que este sacrificio, que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso, el Señor, reciba de tus manos, este santo sacrificio, para la avanza, y la gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, oh Dios, que en estos dones, que te presentamos, has otorgado al género humano, el alimento que le da vida, el sacramento que los renueva, haz que nunca llegue a faltarnos, este refuerzo, para el cuerpo y el espíritu, por Jesucristo nuestro Señor, amén, el Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos, levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu bondad, creaste al hombre, y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y los arcángeles, alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran en unidos, en alegría, los cielos, las virtudes celestiales, y los santos serafines, permítenos asociarnos, a sus voces, cantando humildemente, sin cesar, santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, oh sana, oh sana, bendito es el Señor, bendito aquel que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, bendito es el Señor, y santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos Señor, que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera, que se conviertan para todos nosotros, en el cuerpo y la sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio, a sus discípulos, diciendo, toma, y come todos de él, porque este, es mi cuerpo, que será entregado, por vosotros, Señor mío, y Dios mío, te alabamos, y te bendecimos, te adoramos, y te damos gracias Señor, bendito seas, alabado sea, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó, a sus discípulos, diciendo, tomad, y bebed todos de él, porque este, es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, y eterna, que será derramada, por ustedes, y por muchos, para el perdón, de los pecados, haced esto, en conmemoración mía, Señor mío, y Dios mío, te alabamos, y te bendecimos, te adoramos, y te damos gracias Señor, bendito seas. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz, y resurrección, nos has salvado Señor, así pues Padre, al celebrar, ahora, el memorial de la muerte, y la resurrección, de tu Hijo, te ofrecemos Señor, el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte, en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, y en el amor, a todos tus hijos, presentes, en esta santa Eucaristía, acuérdate Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala, a su perfección, por la caridad, acuérdate también, de nuestros hermanos Señor, que partieron, con la esperanza, de la resurrección, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, por todas las almas, por las que oramos, en esta santa Eucaristía Señor, admítelos, a contemplar, por siempre, y para siempre, la luz de tu rostro, ten misericordia Señor, de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y los santos, y cuantos vivieron, en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir, la vida eterna, y cantar, tus alabanzas, por Cristo, con Él, y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos, Amén. llenos de gozo, llenos de alegría, porque hoy, nuestro Señor, nos regala, y nos dice, cuál es la bendición, de aquel, que no devuelve, mal por mal, una paz, profunda, para sí mismo, le regala paz, a los que lo rodean, bienes espirituales, y materiales, en abundancia, y al final, la vida eterna, como un pago, de aquella persona, que vivió, el Evangelio de Cristo, con amor, con cariño, pidamos esa gracia, orando, como Jesús, nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también, nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, Señor, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestros, Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria, por siempre, Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, y mi paz les doy, no tengas en cuenta, nuestros pecados, Señor, sino, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos, la paz, y la unidad, tú, que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, amén, la paz del Señor, esté con todos ustedes, y con tu espíritu, en sus casitas, un favor, un gran abrazo, de paz, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, y danos la paz, queridos hermanos, y queridas hermanas, aquí está Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos ustedes y yo, que hemos sido invitados, a este gran banquete, Señor, yo no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme, y que el cuerpo y la sangre, de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden, nuestras almas, para la vida eterna, amén. 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 Te siento vivo cuando respiro En este aire incomparable En el banquete del pan celeste ¿Y cómo se puede entender, cómo puede ser Que te hagas tan pequeño para hacerme alimento En la riqueza infinita de la Eucaristía Precioso cuerpo que vida me da Preciosa sangre que me cubre del mal Tú eres mi Señor Y recibirte es un regalo de amor ¿Y cómo se puede entender, cómo puede ser Que te hagas tan pequeño para hacerme alimento En la riqueza infinita de la Eucaristía? Precioso cuerpo que vida me da Preciosa sangre que me cubre del mal Tú eres mi Señor Y recibirte es un regalo de amor Repite esto en tu corazón Dile Señor, recibirte es un regalo de amor Hago esta comunión espiritual desde donde estoy Y te recibo, te acepto como mi Señor Recibirte es un regalo de amor Oremos Concédenos Señor que la sagrada comunión que hemos recibido Realice de la misma manera de la unidad de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos y hermanas en Cristo Jesús Gracias por acompañarnos y caminar juntos cada día Con esta celebración de la Santa Eucaristía Que nuestro Señor me los bendiga y me los acompañe grandemente Y que podamos siempre hacer el bien Siempre entrar en nuestro interior Perdonar y adquirir la paz que Dios nos da Para poder llevarla a las pobres personas que están a nuestro alrededor Y que les hacemos tanto daño Perdón por decir pobres personas Lo que quiero decir es realmente Es a los que les hacemos tanto daño Y pobrecitos los hacemos sufrir muchas veces Por nuestro enojo, por nuestra rabia Que hoy el Señor nos bendiga grandemente Y podamos experimentar la paz que solamente Él da Cuando no devolvemos mal por mal Sino bendición en contra de las maldiciones Así que vamos a vivir juntos Vamos a seguir adelante Vamos a seguir caminando hacia el cielo Un saludo muy especial para nuestros hermanos, amigos, benefactores Del canal de TV Familia Que Dios los bendiga grandemente Gracias por hacer de TV Familia El canal de sus casas, de sus hogares Invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Para que le den click en la campanita Y para que nos ayuden a evangelizar Enviando este link de la misa A todas las personas que ustedes quieran De esa manera podremos seguir evangelizando A todos aquellos que lo necesitan Esta semana familia querida Tenemos la celebración Unas lindas celebraciones El miércoles celebraremos a San Luis Gonzaga El jueves a los santos Juan Fischer Obispo y Tomás Moro Y el sábado la natividad de Juan Bautista Todos están invitadísimos para que nos acompañen En estas hermosas festividades Envíenos sus intenciones Recuerden que las intenciones que ustedes envían Nos ayudan a nosotros Y nosotros también podemos ayudar Y que las intenciones que ustedes mandan Suben como incienso A la presencia del Señor Familia querida Les seguimos invitando Para que ojalá Prontamente Podamos tener todo el grupo completo De las personas que vamos a ir A esta hermosa peregrinación Recuerden que vamos Para Italia Vamos para Medjugorje Vamos para Egipto Y vamos para Tierra Santa Será un viaje maravilloso Lindísimo En el que no solamente Vamos a crecer espiritualmente Sino culturalmente Conocer estas culturas Estos lugares Ir todos nosotros Como creyentes A estos lugares Es una bendición muy grande Así que Ojalá se animen Yo fui invitado También por el Padre Chucho Voy a estarlos acompañando Con mucho cariño y amor Y que gusto poder ser Un guía espiritual En que se puedan confesar En que podamos disfrutar Un momento De una plática espiritual Y que Diosito nos bendiga Y nos ayude En este gran peregrinación Así que ojalá Todos los que de pronto Lo puedan hacer Háganlo Y de pronto El que de pronto diga No yo no puedo Pero quiero Intente hacerlo A veces es bueno Darnos un regalito Tan profundo espiritual Como es una peregrinación Como esta Pues que Dios nos bendiga Y nos ayude Y que ojalá Todos podamos ir Ahora familia querida Dispongámonos Para recibir La bendición del Señor El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Ha terminado Con la compañía De María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias A Dios Y no olviden Que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor Sean buenos Sonrían Amables Y seamos felices Así es Dulce madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y sola Nunca me dejes Y ya que me proteges Tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video.